saludos comunidad de mundo virtual bueno voy a hacer un vídeo rápido de band defense a ver qué actualizaciones hay y a mostrarles las llaves que ya fueron enviadas a cada una de las cuales de los usuarios que participaron bueno compraron pack en preventa que aún están en preventa por cierto son estos paquemos aquí abajo ok tenemos el pack común el raro y el épico ya que el legendario se acabó el mismo día por lo menos el épico trae un blaster épico que es el que usamos para jugar band defense trae 12 llaves para abrir cajas generales 7 llaves para abrir cajas de armas y 5 llaves para abrir cajas de torres ok la única manera de abrir esas cajas es a través de estas llaves esas cajas van a salir en el juego no sé de qué manera pero vamos a usar estas llaves para poderlas abrir ok también hay un porcentaje de posibilidades que mensualmente te caiga esa llave la legendaria tiene 100% esta creo épica tiene 50% y así va bajando ok el pack común tiene dos llaves para abrir cajas generales el pack raro trae dos llaves para abrir cajas generales dos llaves para abrir cajas de armas y una llave para abrir cajas de torres los costos están acá abajo ya actualmente este vale 4.50 este vale 13.50 y este vale 50 dólares si lo quieres comprar actualmente ok puedes analizar el juego puedes ver puedes entrar al disco de band defense y ver y preguntar todo lo que tú quieras cuando ya te sientas en confianza y sientas que si vale la pena hacerlo eres libre de tomar tu propia decisión ok aquí arriba tenemos tanto la página que nos muestra nuestro perfil en este caso te muestra si tienes blaster aquí abajo y debes activarlo y él cuando lo actives debe aparecer acá como se ve el mío que dice un beta blaster común y me da 10 de minados a un 10 de cp ok aparece acá del lado izquierdo un nft y la cantidad de s&p que me da que es 10 entre más alto sea el cp mejor va a ser tu recompensa o tu puntuación dentro del juego como ya tuve una jugada inicialmente que grabé un vídeo pero tuve la de alguien se me sentó la computadora y me apagó el micrófono lamentablemente cuando termine de grabar que hice todo me di cuenta que no tenía audio entonces estoy abriendo haciendo nuevamente este vídeo entonces acá tengo actualmente 4.74 puntos de recompensa porque jugué con el blaster como ahorita voy a mostrarles rapidito pero antes de esto vamos a la página de estadística que metieron una nueva actualización acá que es esta de aquí está aquí nos muestra el mundo ok donde tú has llegado a esta persona por lo menos ha llegado al mundo 16 estos han llegado al 10 al 12 al 8 al 12 yo en este caso llegué al 3 y apurado no por el blaster sino porque soy muy malo jugando este llegó al 4 el otro llegó al 5 ok tenemos dos puntos de recompensa esta del lado izquierdo que es el puntaje más alto vamos a traducir este español vamos a traducir esto español rapidito tenemos dos puntos recompensas va a haber dos depósitos en tu cuenta uno es la puntuación más alta y el otro es el puntaje total entonces tú participas según tu jugabilidad en estas dos pules y en este caso tengo ahorita 567 en el puntaje más alto y 1033 en el puntaje total lo que me da como recompensa al final del día si lo dejo así 4 puntos 74 book y si más nadie juega qué cosa difícil porque todavía falta mucho tiempo para el reinicio lo más seguro que esa recompensa paje entonces ya vimos la tabla de clasificación hay un total de 50 jugadores en la lista abajo esta lista que han jugado van defensa el día de hoy están participando en la pool de recompensa y en la tesorería hay un total de 6 millones 177 mil 33 book en la tesorería de brotes de el juego van defensa ok no es lo que se va a entregar aquí sino en la tesorería el resguardo lo que se entrega aquí es un porcentaje de tesorería ok ahora nos vamos al tablero para ir al juego rapidito voy a quitar el audio para poder hablar le damos play esta página a veces tarda en iniciar pero como ya yo jugué va a aparecer aquí yo le quita el sonido arriba si le pongo sonido y aquí se lo quita para disparar bueno simple le das con el clic clic y vas disparando es bueno tener mucha puntería porque eso te da puntajes altos al final con la r recarga con la de adelantas el mundo ok no tienes que esperar que esto se cargue sino que le das a la de y de una vez avanza sigamos abajo tenemos varias estadísticas que podemos subir que si la bala sale más rápido que si el cargador mete más de 8 balas que si se tarda menos milisegundos en recargar la bala o sea que la bala salga más rápido porque si no te matan ejemplo yo voy a recargar el 2 y fíjense que ya subí de nivel 1 al 2 ok simplemente presioné el 2 y debe tener saldo acá para poder comparar esas esos niveles yo le voy a dar dos otra vez y van a ver que la bala sale más rápido o sea yo le doy clic y la bala ahora sale un poquito más rápido a ver pero también tengo impacto o sea que la bala cuando golpe golpe y haga daño que es el número 1 pero ahorita lo subo porque me van a acribillar vamos a darle uno ya subió a nivel 2 y ya me mataron ok esto es lo que es la jugabilidad claro que juegue mal no quiere decir que tú vayas a jugar mal ok vamos a actualizar la página le doy f5 para que se actualice acá la pool y fíjense que ya tengo de cuatro pase a cinco y así voy a ir subiendo poco a poco ahora nos vamos al disco de van defensa y rapidito ya recuerdo que está activa la preventa solamente tienes que entrar a la página de van defensa para participar y poder comprar tu pack y por la compra del pack también te dan un placer vamos a buscarlo por aquí para mostrárselo un avatar de que es bueno este que está aquí arriba es este este avatar se lo entregan por la compra del pack de van defensa y como un aero que hacen en determinado tiempo ok a todas aquellas personas que han comprado para nuevos le envían un avatar por cada pack y ese avatar lo usas en el juego husky ok vámonos al disco de van defensa y el día de ayer en del lo que es donde pone hecho las actualizaciones nos muestra que agregó esta columna que nos dice hasta qué mundo ha llegado aquí además ahora puedes ver su mejor ola en la tabla de clasificación o la en el mundo pues así ya está al 10 al 20 al 30 o no llegaste a nada aquí nos dice que el error con hasta la clasificación ahora se ha resuelto gracias a chocolatoso que es el desarrollador de después se encarga de la programación de hacking y de van defensa también optimizó un poco así que sus puntajes deberían cargarse mucho más rápido ya que ese proceso era muy lento el proceso de de carga de puntaje en física era más rápido ya se carga todo rapidito y se va mostrando la lista esto se tardaba mucho antes entonces este juego está avanzando en cualquier momento van a lanzar las llaves que faltan ya enviaron las llaves de armas y las llaves de torres la llave de arma la pueden ver en su cual es lo que comprar un pack con este con este nombre es gcq ok ahí enviaron 63 y esta que está aquí tsk que me enviaron 42 ok porque 42 vamos a ver si les puedo decir por qué vamos a entrar a esta parte de acá fíjense que yo tenía tres legendarios entonces a mí me enviaron de las cajas generales 21 x 3 recibió un total de 63 llaves y nos vamos a las cajas de torres vemos que tengo 63 llaves y las llaves de estas son llaves de armas me dieron 42 si vamos a la página vemos que me tocaron por llaves de armas 14 entonces 14 x 3 que tenía yo de 3 blaster legendarios son 42 llaves vamos por acá y vemos que tengo 42 llaves cuáles son las llaves que faltan porque entreguen las de las cajas generales en total a mí por tener legendarios me salen 42 42 x 3 pack legendarios que yo compré perdón se fue 42 x 3 son por 3 126 llaves que me faltan por recibir con esa llave se va a abrir las cajas que van a salir cuando las personas estén jugando y te salió la caja bueno ahí tú puedes abrir esa esa caja con esa llave ok bueno esto es lo que quería realmente mostrarles que tengo excelente día de sus comentarios abajo saludos todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego